La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo. Sentado en su despacho de recaudador de impuestos. Y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia del Evangelio en tu vida cristiana. El Evangelio de hoy que hemos escuchado es un Evangelio bastante retador, sobre todo para nuestra vida cristiana. Cuando vivimos un cristianismo que corre el riesgo de ser bastante elitesco, grupal, solo me reúno o solo me mezclo con aquellos que son cristianos, que van a la iglesia, que comparten mis mismos ideales. Y aquellos que no, aquellos que como Mateo, están sentados detrás de un despacho, están detrás de un volante, están en las calles y no hacen el bien, no se dedican a prestar un servicio, no son verdaderos cristianos o son cristianos de nombre, de título, de fe de bautizo. Pero, con ellos no nos relacionamos, a ellos son los que tenemos que buscar, a ellos somos los que tenemos que comunicarles el mensaje de Jesús, que Él ha venido no por los sanos, sino por los enfermos, por los pecadores, para que se conviertan. Porque de lo contrario, ustedes y yo no estamos siendo mejores, sino peores. Entonces, hay una doble necesidad de conversión. La de los que estamos de este lado, que se supone que conocemos a Jesús y que buscamos estar más cerca de Él, y la de los que están del otro lado, alejados de Dios, alejados del Evangelio. Tú, ¿a quién estás acercando hoy a Dios? Porque si no acercas a nadie, al Señor, entonces tú tampoco te estás acercando a Él. Vive hoy, como reto, en este camino cuaresmal, la oración. La oración por aquellos que están alejados de Dios. Pídele al Señor que los ponga en tu camino, para que tú puedas llevarles el mensaje de salvación. No te olvides colocar las etiquetas, Los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.